Si consideramos el punto A sobre esta circunferencia con centro en el punto O y trazamos el segmento OA, tenemos allí un radio de dicha circunferencia. Si trazamos un segmento de recta que pase por el centro y toque dos puntos de la circunferencia, por ejemplo los puntos B y C, tenemos allí un diámetro de dicha circunferencia. Si consideramos dos puntos de la circunferencia, por ejemplo los puntos D y E, y trazamos el segmento de recta que los une, tenemos allí una cuerda de dicha circunferencia. Si trazamos una recta que toque dos puntos de la circunferencia, por ejemplo F y G, tenemos allí lo que es una secante de la circunferencia. Por último, si trazamos una recta que toque un solo punto de la circunferencia, por ejemplo el punto H, tenemos allí una tangente de la circunferencia.